Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Este, vamos a jugar Mario Bros Y a ver como nos va Mi teléfono anda un poco atrabadillo Pero Ahí, ahí vamos a hacer la lucha Bueno amigos, lo que vamos a hacer es Primero, cambiarnos de lugar Ahora sí amigos, aquí estamos en un lugar Más Felicidades Estamos aquí en A ver, vamos a No, fácil Quédate encima We're going touy So We're ¡Hola! ... ... ... ... ... ... Y ya lo pasamos. Hola amigos, vamos a enviarles unos saludos a Brandín Fiaster, que está aquí también, y lo pasamos en... Bueno amigos, nos estrellas, lo acabamos de instalar, espero que nos vaya bien y pues... Ahora estamos en el primer, el primer... Ay, me atendí, mamá. Esta es mi invitación, a ver que está muy oscuro. Vamos a ver si está muy oscuro. Vamos a ver si está muy oscuro. Esta patria ya le ha mostrado. ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! 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 Ustedes van a desearles Es un nota que se llama Y pues Aquí estamos grabando el video Aquí estamos grabando el video Aquí estamos grabando el video Juntamos con el video El video Aquí estamos grabando el video Lo que es el personaje Es una pelota Aquí estamos grabando el video Aquí estamos grabando el video En el video Quasy En el video Kira Este es mi canal, Alejandro García, Alejandro Sáenz, el nombre de las familias bendigas. ¡Vamos a otro nivel! ¡Supomercial! ¡Fa! No, no, no. ¡No me lo pongo! ¡Esto Brandín Sáster no lo hace! ¡Brandín, Sáster! Esto me digo pero ¡no! ¡Vamos a hacer rivales en Youtube! Y aunque él diga que no, yo digo que sí. ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Vean! ¡Él me hace estos trucos! ¡Mentira! ¡Mentira! Luego como ya había pasado todo, ya sabía donde estaba casi todo ahora porque no lo aprendí. Ya sabías que nos corremos. Si corremos es que aplazamos a la salos coin y corremos se correga más recio. Es uno de los trucos que también traemos. Hay muchos, ¿verdad? Es uno de los trucos que no. Vamos a ver si pero no ha llegado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Como no! ¡Suscríbete al canal! Ah, esto es comerciales A ver, qué más A ver, están bien fáciles, amigos Esto para nosotros no es nada A ver, están bien A ver, están bien A ver, están bien A ver, están bien Miren, amigos, aquí estamos Aquí estamos en nuestra casa Y hasta aquí va a llegar este video Ok, espero que les... A ver, están bien... A ver, están bien...